El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los gigantes del Sibao vs las Águilas Sibaeñas que corresponde al 18 de noviembre de este año 2024 Este partido será transmitido en República Dominicana a partir de las 7 y 30 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de las Águilas Sibaeñas Así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que las Águilas Sibaeñas se encuentran en el cuarto lugar con 9 victorias y 13 derrotas y los gigantes del Sibao se encuentran en la última posición con 8 victorias y 14 derrotas Así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo Gracias por ver el video